Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver como los personajes de Good Burger, también conocida como Buena Hamburguesa o Kenan y Kel, han cambiado luego de 24 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1997 y como lucen ahora en 2021. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen en 2021 los personajes de Kenan y Kel. Número 10. Sinbad. Sinbad conocido en la película como Mr. Wet, es un actor y comediante estadounidense, en la película es el maestro propenso a los accidentes de Dexter, hoy en día tiene 65 años de edad, y así es como lucen. Número 9. Kenan Thompson. Kenan Thompson conocido en la película como Dexter Reed, es un actor y comediante estadounidense, que nació el 10 de mayo de 1978, en la película es un estudiante de secundaria de 16 años, y así es como lucen actualmente a los 43 años de edad. Número 8. Lori Beth Denver. Lori Beth Denver, conocida en la película como Connie Muldoon, es una actriz y comediante estadounidense, que nació el 12 de febrero de 1976, en la película era una clienta, hoy en día tiene 45 años de edad, y así es como lucen. Número 7. Linda Cardellini. Linda Cardellini, conocida en la película como Heather, es una actriz estadounidense, que nació el 25 de junio de 1975, en la película es quien estaba enamorada de Ed, así es como lucen la actualidad a los 46 años de edad. Número 6. Josh Cerber. Josh Cerber, conocido en la película como Fizz, es un actor estadounidense, que nació el 11 de abril de 1979, en la película es un empleado de servicio de Good Burger, actualmente tiene 42 años y así es como lucen. Número 5. Ron Lester. Ron Lester, conocido en la película como Spatch, fue un actor estadounidense, en la película era el cocinero principal de Good Burger, lamentablemente no se fue el 17 de junio de 2016, y así es como lucía a los 45 años de edad. Número 4. Dan Shader. Dan Shader, conocido en la película como Mr. Bailey, es un actor, guionista y productor de televisión estadounidense. En la película es propietario y gerente de Good Burger. Hoy en día tiene 55 años de edad y así es como lucen. Número 3. Abe Bigoda. Abe Bigoda, conocido en la película como Otis, fue un actor estadounidense, en la película era un empleado mayor de Good Burger. Lamentablemente, nos devuelve el 26 de enero de 2016, y así es como lucía a los 94 años de edad. Número 2. Kale Michelle. Kale Michelle, conocido en la serie como It, es un actor y comediante estadounidense, que nació el 25 de agosto de 1978. En la película es cajero adolescente de Good Burger. Hoy en día tiene 43 años de edad y así es como lucen. Número 1. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, conocido en la película como Shaquille O'Neal, es un ex profesional estadounidense de baloncesto, jugador y empresario. Jugó para 6 equipos durante su carrera. Hoy en día tiene 49 años de edad y así es como lucen.